Nacional, España. Particularmente atacada por el maligno, hay que rezar a Dios para re-evangelizarla. EWTN, la gran televisión católica mundial, comenzó a emitir en España el pasado 8 de diciembre de 2020, fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de la nación. Y pese a llevar menos de un año, ya se ha convertido en una fuerza movilizadora y evangelizadora que pretende contribuir en el despertar de los católicos españoles. Consciente de la situación que vive España, EWTN ha convocado una vigilia de adoración y una eucaristía en el Cerro de los Ángeles el próximo 17 de octubre para la re-evangelización de España. Es un llamamiento a todos los católicos a asistir al Centro Geográfico y Espiritual de esta nación para rezar por un país que ha llevado la fe al mundo entero y que ahora necesita ser re-evangelizado. El presidente de EWTN España, José Carlos González Hurtado, ha apremiado en una entrevista con Religión y Libertad sobre la urgencia de esta oración, de esta colaboración de los católicos con Dios. Una cosa que no es cristiana es la resignación, una cosa que no es católica es darse por vencido, afirma. Y esta reconquista puede comenzar el próximo 17 de octubre.